Aún no había comenzado a desplegarse el 5G cuando China empezó a hablar del 6G y de sus intenciones de tenerlo preparado para finales de la presente década. De momento ya ha mostrado una red 6G experimental sobre equipos 4G y 5G. Corea del Sur aseguró que llevaría a cabo el primer proyecto piloto 6G muy pronto y España ya ha aprobado un programa de ayudas para esta tecnología. Descubre qué es la red 6G, ventajas y desventajas de la 6G. Esto se pone muy interesante. Esta tecnología incluso ya tiene un logo oficial. Sígueme hasta el final y entérrate cuando tendremos esta nueva tecnología en nuestros hogares. Mi nombre es Jesús y estás en Disruptiva Innovación. Descubre todo sobre esta nueva tecnología revolucionaria que cambiará todo. Disruptiva Innovación Si buscas estar al día, sígueme a continuación. ¿Qué es el 6G? El 6G es la sexta generación de una tecnología inalámbrica que viene a ser la sucesora del 5G. Se prevé que se use una serie de bandas de frecuencia muy altas y una tecnología de red amplia y sencilla basada en la nube que dé como resultado una conexión a internet con una velocidad de récord y una latencia de microsegundos. Podría llegar a una velocidad máxima de 1TB. Es decir, esto es mil veces más veloz que la mayoría de las redes domésticas de hoy en día. A esto suma la capacidad para soportar comunicaciones con una latencia de un microsegundo, es decir, mil veces más rápido que el rendimiento de un milisegundo. Aunque todavía se encuentre en etapas tempranas de desarrollo, se espera que proporcione avances importantes en términos de velocidad, capacidad, latencia y confiabilidad en comparación con el 4G y el 5G. Se basa en lo que se ha denominado ondas de trajecios u ondas submilimétricas. Para que lo entiendas, se trata de bandas de radio que tienen una frecuencia más alta que las ondas milimétricas y por tanto pueden solucionar la congestión de la red y ofrecer velocidades de conexión mucho más altas. De momento está en desarrollo desde el 2019, momento en que la Comisión Federal de Comunicaciones abrió las puertas a un posible futuro 6G. Para que las empresas pudiesen empezar a experimentar con esta tecnología. Esta nueva tecnología posibilita múltiples aplicaciones, sistemas de control en tiempo real de robot, conectividad masiva de todo tipo de dispositivos. En cuanto a la frecuencia, el 6G se usará para introducir nuevas tecnologías en el campo de las telecomunicaciones y avanzará hacia las frecuencias de terahercios. De hecho, LG ya logró transmitir datos a través de la frecuencia del terahercio a 100 metros de distancia en el verano del 2021. Más tarde, consiguió la transmisión y recepción inalámbrica de datos 6G terahertz, en un rango de frecuencia de 155 a 175 herahertz a 320 metros al aire libre. Y hace poco superó los 500 metros. Si quieres seguir viendo videos como este, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Y si te va gustando este video, apóyame con un like. Esto es Disruptiva Innovación. ¿Qué ventajas tiene la conectividad 6G? Mayor velocidad En términos de velocidad máxima teórica, el 4G LTE Advanced Pro, una versión avanzada del 4G, puede alcanzar velocidades de descarga de hasta 1 GB por segundo. Por otro lado, el 5G ofrece velocidades de descargas teóricas de hasta 10 GB por segundo, lo que es aproximadamente 10 veces más rápido que el 4G. Se espera que el 6G mejore aún más estas velocidades y alcance tazas de transferencia de datos de hasta 1 TB por segundo, lo que significa miles de veces más rápido que el 5G. Esta capacidad de transferencia de datos ultra rápida del 6G permitirá la transmisión y descarga instantáneas de contenido de alta calidad, como videos 8K o incluso 16K, y admitirá aplicaciones de servicio aún más exigentes en términos de ancho de banda. Por ejemplo, los videojuegos tendrán experiencias más fluidas y sin interrupciones, permitiendo una interacción en tiempo real más precisa y sensible, lo que mejoraría la jugabilidad en juegos en línea y multijugador. En el caso de la realidad virtual y aumentada, el 6G proporcionará velocidades de transferencia de datos ultra altas, que serían esenciales para la experiencia inmersiva de alta calidad. Conexiones simultáneas Otra característica importante del 6G es la capacidad para conectar a una gran cantidad de dispositivos simultáneamente. Esto es especialmente relevante para la Internet de las Cosas, donde se espera que miles de millones de dispositivos estén interconectados, lo que impulsará avances en la automatización inteligente, la agricultura de precisión, la gestión de ciudades inteligentes, entre otros grandes avances relacionados. Conectividad global Si lo vemos en relación con los beneficios directos para las personas, el 6G permitirá una mayor conectividad global incluso en áreas rurales y remotas. Esto ayudará a reducir la brecha digital y brindará acceso equitativo a servicios digitales y oportunidades en todo el mundo. Comunicaciones de calidad Mejorará la calidad de las comunicaciones y permitirá una mayor interconexión entre personas, empresas y sistemas. Mejoras al medio ambiente El 6G reducirá de manera sustancial el consumo energético, en un proceso que mejorará los ya reseñables avances del 5G, que aminorará en un 90% el gasto eléctrico del 4G y el 6G lo hará de manera mucho más considerable. Asimismo, el 6G aumentará el número de conexiones de dispositivos simultáneos. Todo ello habilitará el uso de nuevas y aún inexplorables tecnologías, como por ejemplo las réplicas digitales, la holografía móvil o experiencias inmersivas de realidad virtual. Mejoras en el área militar Por otro lado, los avances tecnológicos siempre llevan asociados un componente de buscar la supremacía militar, algo en lo que China y Estados Unidos ya están aplicando. Mejoras en el desarrollo tecnológico OPPO también elaboró su primer informe técnico sobre el 6G, donde aseguraba que la próxima generación de redes revolucionará el modo en que la inteligencia artificial aprende, interactúa y es aplicada. La posibilidad de tener más despliegues en estas redes también impulsará realidades en torno a incluso no tener semáforos en las metrópoles. Desventajas del 6G Seguridad y privacidad A medida que se aumenta la conectividad también se incrementa la preocupación por la seguridad y la privacidad. La cantidad de datos que se transmitirán y recopilarán será enormemente mayor, lo que requerirá una robusta protección de datos y medidas de seguridad cibernética para evitar el mal uso o la instrucción no autorizada. Infraestructura El despliegue de 6G requerirá una infraestructura de red más densa con la instalación de antenas y estaciones base en todo el territorio. Esto podría generar preocupaciones sobre el consumo energético, impacto ambiental, la salud humana y la estética urbana. Costes La migración de una red existente ya sea 4G o 5G a una nueva red 6G implicará una actualización significativa de la infraestructura tecnológica y conllevaría costos asociados. Impactos en los ecosistemas Como toda nueva tecnología tendrá beneficios increíbles y aplicaciones nuevas que mejoren la vida de las personas, pero también impactos a los ecosistemas actuales que son impredecibles hasta su implementación comercial empiece. Con la aparición del 6G enfrentamos otros nuevos desafíos que las nuevas tecnologías no presentan. Problemas éticos y morales Concretamente a los expertos les preocupa el uso político de esta nueva tecnología. En 2021, Paul Timers, ex asesor de la Unión Europea, habló de los sistemas de reconocimiento facial que China ha implementado con ayuda de la conexión 5G para controlar a sus ciudadanos. Por ejemplo, ahora mismo parece que China está haciendo todo lo posible en términos de vigilancia y opresión. Esto revela que no se puede confiar en cualquier progreso técnico hacia el 6G que pueda ser utilizado con fines políticos. Y así lo aseguró Paul Timers. Y nos indica que los procesos tecnológicos, especialmente aquellos tan complejos y futuristas como el 6G, deben desarrollarse con mucho cuidado. ¿Cuándo llegará el 6G? A principios de febrero de este año, todavía con el 5G en pañales, en España, Corea del Sur, ya se plantea lanzar la primera red 6G de todo el mundo. Y esperan conseguirlo en el 2028. Por su parte, Samsung también espera conseguirlo en 2028 según un informe del 2020. Aunque no son tan optimistas y esperan que se empiece a implementar de manera masiva en 2030. En el 2021, Huawei también se sumó a la ola y coincide de nuevo con las expectativas y prevé que conseguirán implementar su red 6G en 2030. Por su parte, Fujitsu ha confirmado que también está trabajando en ello, en colaboración con Docomo y Nt&T. Y llevará a cabo pruebas utilizando ondas de radio en la gama de alta frecuencia y para su uso 6G que también se estima que llegará en esas fechas. En declaraciones de Business Insider España en 2021, Arturo Ascorra, vicepresidente de 5 Tonic, un centro de co-creación fundada por Telefónica e INDEA Networks, es algo más optimista. Y espera que el 6G aterrice antes de que termine la década de manera global. Al final, todos coinciden en lo mismo. Los esfuerzos serán tan grandes que en un determinado momento serán como una carrera de armas. La investigación para desarrollar el 6G requerirá ejércitos de investigadores. El mayor desafío que debe de afrontar esta tecnología para llevarse a cabo es que este tipo de conexión tiene actualmente un alcance relativamente corto y experimenta pérdidas de potencias desde la transmisión hasta la resección. Pero todavía queda tiempo para resolver estos inconvenientes. Muchos expertos aseguran que quien domine esta tecnología y la venda, a los demás dominará el mundo. Los expertos afirman que el 6G supondrá un cambio de paradigma en el que el mundo estará completamente conectado. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que esta nueva tecnología ayudará a otras tecnologías a avanzar más rápidamente? ¿Será un desacierto por poner en riesgo nuestra seguridad y datos personales? Deja tu opinión en la casilla de comentarios, que los estaré leyendo. Esto es Disruptiva Innovación. Hasta una nueva oportunidad.